En Catwin os presentamos el nuevo y mejorado Apple Watch Serie 2. Conserva la esencia de su antecesor, pero el nuevo modelo integra una serie de mejoras en sus prestaciones que te ayudarán a estar más activo, conectado y motivado. Apple Watch Serie 2 dispone de un GPS integrado, lo que significa que ya no es necesario llevar nuestro iPhone encima cuando salgamos a hacer ejercicio. Es capaz de registrar distancia, velocidad y ritmo mientras caminas o vas en bici y en cuanto termines podrás ver tus logros y un trazado de la ruta recorrida en tu iPhone. Los nuevos Series 2 pueden ser controlados sin necesidad de interactuar físicamente. Siri ha sido mejorado y ahora es mucho más potente. Con tan solo decir, oye Siri, podrás preguntar con comandos de voz el tiempo que hace en tu ciudad o indicarle que ponga tu canción favorita. Corpora un preciso sensor de frecuencia cardíaca. La aplicación Entreno mide continuamente tus pulsaciones para que tengas un control completo en tus sesiones de entreno. Y no solo eso, ahora con Apple Watch podrás tener un registro de tus entrenamientos en piscina, ya que ahora es resistente al agua hasta 50 metros. Ahora la pantalla es el doble de brillante, con lo que mirar tu dispositivo a pleno sol no será ningún problema. Incluye una gran variedad de nuevas esferas para que puedas disfrutar de un nuevo estilo cada día. Apple Watch Series 2 te ayuda a estar comunicado con tus familiares o amigos, a organizarte el día para que no quede ningún cabo suelto y a estar enterado de las últimas noticias. Incorpora un nuevo y potente procesador de doble núcleo que hará que tus aplicaciones funcionen a la perfección. Dispones de 2 GB de almacenamiento para que sincronices tus fotos o listas de reproducción favoritas. Esto hace al Apple Watch Series 2 totalmente independiente, ya que podrás escuchar música o ver tus fotos sin depender del iPhone. Los nuevos Series 2 están disponibles en Catwin en los tamaños de 38 y 42 milímetros con tres tipos de materiales, aluminio, acero inoxidable y cerámica y múltiples correas deportivas de nylon trenzado, piel y acero inoxidable. Hay un Apple Watch Series 2 pensado para ti y para todas tus formas de moverte.